Me encanta que desde el día de ayer está con nosotros, chicas. Véanlo bien porque está guapísimo, literal. Es un rorro y lo que dice, te enamoras. Así que a partir de hoy será nuestro rorro. Adelante, te escuchamos. Buenos días, rorro. Mi gente bonita de Vía Labí, ¿cómo están? Aquí está su rorro para compartirles motivación, inspiración, crecimiento personal, consejos, reflexiones, ideas, todo para que ustedes mejoren como personas y así poquito a poquito, si vamos mejorando, vamos a ir cumpliendo nuestros sueños y cambiando el mundo. Así que hoy lo que quiero compartirles en esta primer cápsula de Vía Labí, quiero compartirles sobre la situación actual que estamos viviendo y qué es lo que está pasando. Antes, antes del coronavirus, antes de esta situación, de esta pandemia, de esto que nunca antes habíamos vivido, antes, ¿cómo era? Antes, aquellos que salían a trabajar, aquellas que salían a trabajar, se iban de su casa, sus hijos también, y regresaban y ya convivías poquito tiempo. Convivías quizá un, ¿cómo estás, mamá? Bien. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy? No, pues no mucho. Le eché ganas. Qué bueno, hay que echarle ganas. Convivíamos poco. Pero ahora que nos dicen, quédate en tu casa, y hay gente que se está quedando en su casa, hay mucha gente que está quedando en su casa, que tiene la posibilidad de trabajar desde casa, y hay otros que no tienen la posibilidad, pero ambos están viviendo una situación bien parecida, porque hay demasiado estrés, de ansiedad, hay demasiadas malas noticias, hay demasiada presión por toda la situación económica que estamos viviendo, porque si no salimos a trabajar, va a estar complicado, y porque si estamos en la casa, estamos encerrados con nuestra familia, que no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo. Entonces, quiero invitarlos a que veamos esta situación desde dos caminos. Está el primer camino, que es el camino reactivo, el camino del enojo, en el que si te dice algo, tu señora, tu señor, tu hijo, tu hija, tus roomies, con la gente con la que vives, que tú te enojes y le digas, es que, oye, ¿por qué dejas los platos ahí? Y tú le digas, es que yo soy así. Es el primer camino. Y ese camino conduce a peleas, conduce a enojos, conduce a que nos estamos dividiendo como familias. Pero el segundo camino es el camino proactivo, el camino en el que buscas sí hacer las cosas, en el que si te dicen, oye, ¿por qué no lavas los platos? Tú le dices, ok, perdón, déjame los lavo al rato. Donde abres la comunicación, donde aceptas tus errores y mínimo buscas hacer algo, y no te cierras y dices, yo soy así. Acá dices, ok, puedo cambiar. Entonces, mi gente bonita de Vía Labí, aprovechemos esta situación que estamos viviendo para no ser reactivos, sino ser proactivos. Porque si somos proactivos, vamos a abrir la comunicación. Y si de algo estoy seguro en esta vida, es que la comunicación, si tú hablas con tu ser querido, vas a unirte con él. Y si te unes, vas a poder sanar muchas cosas y conectar de una manera muy distinta. Así que les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Por supuesto que sí! La unión hacia la fuerza y las responsabilidades de la casa. Ahorita hay que repartirlas, porque si lo hace solamente uno, pues vamos a acabar en gritos y en enojos. Sobre todo la paciencia, es muy importante. Estamos ahí encerrados 24 horas, y a veces perdemos un poquito la paciencia. Muchísimas gracias, Rorro. Y esto fue ¡Inspírate! ¡Muchísimas gracias, Rorro!